Decir que nos han bastado solamente cinco minutos para darnos cuenta que esta reunión a la que nos había convocado la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues era una reunión fracasada, una reunión que busca más que nada su lavado de imagen, pero desde luego no busca ni escuchar a la oposición ni adoptar ningún tipo de acuerdo. Creemos que estas reuniones son muy importantes, pero son importantes y sirven para algo. Nos estamos dando cuenta, reunión tras reunión, que no sirven para absolutamente nada y es que en la última reunión ya le habíamos arrancado un compromiso, que era aquella famosa ley de infancia que se iba a aprobar consensuada con los grupos de la Cámara y con los agentes sociales y estamos viendo que nada de eso se ha cumplido. El detonante de todo esto ha sido que la presidenta no ha sabido o no ha querido decirnos si realmente va a reabrir las urgencias de la atención primaria. Primero dijo que ya estaban abiertas, luego dijo que la reabriría. Pero lo cierto es que nos hemos recorrido la Comunidad de Madrid este verano con los vecinos y con las vecinas pidiendo precisamente la reapertura de los swaps y esto no ha sucedido. No sabemos si realmente los van a abrir y creemos que es una tomadura de pelo no a Unidas Podemos sino a la ciudadanía madrileña. Tampoco se han comprometido a combatir las listas de espera, sobre todo en los especialistas. Tampoco sabemos si van a reforzar la contratación de personal para reforzar la sanidad pública. Tampoco han querido aceptar una medida estrella que presentábamos, que era la gratuidad del transporte público hasta el 31 de diciembre en la Comunidad de Madrid, al estilo de lo que ya se está haciendo en el Gobierno de España con Renfe y luego la implementación de un bono de 10 euros para Metro. Tampoco nos han dicho si van a construir los centros educativos que ya están comprometidos para este nuevo año. Tampoco sabemos si va a haber alumnos de la formación profesional que se van a quedar sin plazas, como ya ocurrió el año pasado con 25.000 alumnos que se quedaron sin las plazas. En definitiva, ni un solo compromiso, ni una sola medida que pretendan acometer. Con lo cual, queda solo preguntarse para qué se convocan estas reuniones si no se va a tener en cuenta ni la opinión de la oposición en la Asamblea de Madrid ni nuestras propuestas y, sobre todo, no se va a escuchar a la ciudadanía madrileña. Creo que la ciudadanía está harta de muchas promesas, de muchas afirmaciones, de muchas cortinas de humo y ni una sola solución, cortinas de humo, que en definitivas cuentas lo único que hacen es tapar la nefasta gestión de este Gobierno de la Comunidad de Madrid. El portavoz del Gobierno, hablando sobre ese tema, nos ha dicho que, en su opinión, desde que llegaron, en general, los partidos populistas a la Asamblea de Madrid y, en particular, Podemos, el debate político se empobreció enormemente. Muchas gracias. Quien nos ha llamado vagas y malcriadas ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, precisamente, a nosotras. Quien ha insultado o insulta sistemáticamente a Unidas Podemos en cada pleno y, también, a otras fuerzas de la oposición, es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Debería preguntarse el señor Osorio, quien, en este caso, está aumentando la crispación. A nosotras se nos ha llamado de todo en esta Asamblea, absolutamente de todo. Pero, bueno, más allá del ruido y hablando ya con respecto a este compromiso, decir que nosotros lo que queremos es nueces. Sí, que no haya ruido, que haya poco ruido, pero, desde luego, queremos muchas nueces, porque, más allá del ruido, lo que necesitamos son medidas concretas para la ciudadanía, que nos está esperando ahí fuera, que quieren que se implementen medidas para combatir la inflación desde la Comunidad de Madrid, que quiere que se reabran las urgencias de la atención primaria, que necesita plazas de formación profesional y que está esperando un abono de transporte.